En primer lugar es una información de inteligencia que se tiene desde hace mucho tiempo. En segundo lugar es una información confirmada. Y en tercer lugar es una información respecto de la cual hay evidencias. A través del mercado negro de armamentos, es evidente que la Fuerza Armada Venezolana le ha suministrado esos armamentos al ELN y al GAO residual, particularmente en zonas de frontera con Venezuela. Estoy hablando de Arauca, de Guajira y de Norte de Santander. El gobierno de Colombia ha venido denunciando la amenaza que representa para la estabilidad de la región y para la democracia la dictadura de Maduro. Esta información que se tiene de parte de agencias de inteligencia extranjera que trabaja con nosotros da cuenta de la naturaleza de esa amenaza, repito, contra la paz, la tranquilidad, la estabilidad de la región y contra la democracia. Colombia siempre está preparada para defender su soberanía y su integridad territorial. Colombia jamás ha sido una nación agresora y Colombia continuará, por supuesto, manteniendo lo que son sus capacidades para defender la integridad de nuestro país y nuestra soberanía. Colombia jamás ha sido una nación agresora y Colombia. Colombia jamás ha sido una nación agresora y Colombia. Colombia jamás ha sido una nación agresora y Colombia. Colombia jamás ha sido una nación agresora y Colombia. Colombia jamás ha sido una nación agresora y Colombia. Colombia jamás ha sido una nación agresora y Colombia. Colombia jamás ha sido una nación agresora y Colombia. Colombia jamás ha sido una nación agresora y Colombia. Colombia jamás ha sido una nación agresora y Colombia. Colombia jamás ha sido una nación agresora y Colombia. Colombia jamás ha sido una nación agresora y Colombia. Gracias.